Después de convivir intensamente en la casa de los famosos y pasar por un sinfín de aventuras y desventuras, dos de sus protagonistas vuelven a unirse. Esta vez lejos de la televisión y en un proyecto mucho más personal. Rodrigo Rome y Alana Guiteras lo han compartido felices en sus redes sociales para alegría de sus millones de seguidores, quienes han quedado encantados con la propuesta de ambos. ¿Qué les ha traído de nuevo juntos? Así lo explicaban de lo más entusiasmados. Miren quién llegó y vamos a atender, dijo Rome mostrando la carita de Alana, quien llegaba a su centro para ponerse en manos del mejor entrenador y el doctor encargado de analizar todos los valores de su cuerpo. Ahorita vamos a enseñarles cómo está Alana físicamente, dijo el preparador de lo más profesional y enfocado. Esa había sido su promesa, cuidarse y empezar a poner más atención a su bienestar. Y lo cumplió. Vamos a tener nuestro cambio de vida saludable, vida fit, ya era hora, estoy muy motivada, compartió la joven feliz de ponerse en manos de su compañero y su equipo. El proyecto apenas comienza e irán mostrando el proceso y los cambios. ¡Gracias!